¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Pablo y bienvenidos a mi canal. Bueno, para quien no me conozca, yo soy Pablo y este es mi canal de YouTube. Aquí estamos subiendo videos de las tendencias, de lo que sale, de lo que pasa en el mundo, de las redes sociales y de todas las cosas que se hacen tendencias, que se hacen virales. Pues aquí las comentamos, chismeamos acerca de lo que pasa y por supuesto analizamos quién quedó más en ridículo o si de verdad es un ridículo o no. Eso nosotros te lo contamos y si no te lo contamos, la historia se encarga de hacerlo. Así que, pues vamos a empezar con este video que pues tiene varias semanas ya, pero, este, pues sorprendió a todos los mexicanos y a mucha gente porque, no solamente porque fue un video polémico, sino porque es un video muy interesante y que hace ver que la comida mexicana es 100% rica y que supera a muchas otras. Así que, pues vamos a verlo. Del video que les estoy hablando es de un video que salió en el nuevo aeropuerto internacional que se inauguró hace poco en México, hace más o menos como unas dos semanas, el 21 de marzo y que, pues causó mucha polémica porque, ¿qué creen? Inmediatamente, el día de la inauguración, ya había, pues, puestos ambulantes ahí vendiendo que la comida y sorprendió mucho porque el día de la, del aeropuerto, pues, que había una señora vendiendo tlayeras en el aeropuerto. A mucha gente le sorprendió porque actualmente en esa instalación, pues, no hay cadenas todavía de las que conocemos, así que de hamburguesas o de tortas o de hot dogs o comida rápida que todo mundo conoce, pero, pues, que llegaron las tlayudas y ahí estaba la fila de gente, pues, probando las tlayudas y, pues, consumiéndolas porque a mucha gente le gustan, a mucha gente no y mucha gente incluso no las conoce. Y me dirán, pues, ¿qué es una tlayuda? Bueno, pues, una tlayuda es un platillo oaxaqueño que consiste en una tortilla grande que está dura y que le ponen cosas encima como frijoles o chorizo, le ponen, este, queso oaxaca, le ponen lechuga, le ponen varias cosas y, pues, por lógica es un platillo, pues, fácil de comer, fácil de transportar y, sobre todo, pues, fácil de estar, de llevar y, sobre todo, quita el hambre porque eso era lo que había en ese momento y, pues, en el video, pues, vemos mucha gente ahí, incluso los de la Guardia Nacional, varia gente que estaba ahí, pues, comiéndote la tlayudas. Pero me dirán, Pablo, ¿pero eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene de viral? Pues, lo que pasó a continuación fue lo que causó un gran furor. No solamente el hecho de que una persona estuviera vendiendo tlayudas en el nuevo aeropuerto sino porque muchos noticieros y muchas cadenas empezaron a decir que qué humillante era que en el nuevo aeropuerto hubiera alguien vendiendo tlayudas en la calle y, pues, hasta el presidente salió a defender a esta señora que vendía a las tlayudas. Y eso fue, se armó un chismerío, se armó una polémica y se armó, pues, muchas cosas acerca de, pues, de que el presidente contestó que las tlayudas eran más sanas que las hamburguesas y mucha gente empezó a defender a la señora de las tlayudas porque, pues, se consideraron que el comentario de la prensa era un poco racista y discriminatorio hacia ella. Lo cual, pues, considero que en cierto modo, sí, porque, pues, ¿qué le importa? Que la gente venda tlayudas donde sea. Al final de cuentas, comida. Y, pues, vamos a ver los comentarios muy interesantes que, pues, que la gente empezó a comentar cuando todo esto se volvió viral. Qué bueno. Fue la única que pensó que la gente necesitaría comida. Bien hecho. Pues, sí, es, es, pues, fue inteligente la señora de que, pues, ahí no hay aún establecimientos de comida y, pues, toda la gente iba a estar hambriada y quería comida. O sea, el hambre es el hambre. Este, otro comentario dice Creo que todos tenemos derecho a realizar un trabajo digno y honrado. La señora únicamente se dejó llevar por su necesidad y aprovechó la oportunidad. El coscorrón se lo debe llevar quien hace las cosas de rápido y sin control y orden. No pensó en tener un recurso para ofrecer comida. Felicito a la señora por realizar un trabajo y dar a conocer las tlayudas. Pues, pues, en sí es eso. Al final de cuentas, pues, la señora no estaba haciendo nada malo. Tal vez no sea, pues, muy correcto estar vendiendo así a todo eso. Pero, pues, fue buena idea en ese momento. ¿Y qué creen? Pues, pues, que después de que todo este pedo se armó y que el presidente salió a defender a la señora, pues, que, pues, que hasta le dieron chance de vender estas, pues, sus tlayudas y sus doradas en el Centro Cultural de Los Pinos, la antigua presidencia presidencial, que ahora es un museo, creo, que está ahí por Chapultepec. Y que, pues, ahora, pues, la señora le dieron chance de vender sus tlayudas ahí el fin de semana del 26 y 27 de marzo. O sea, fíjense, por hacerse viral, ya hasta Changuero agarró, pues, dos días aunque sea, pero, pues, ya es famosa por sus tlayudas y por otras cosas. Bueno, pues, también les digo no hagan el ridículo y compórtense y sean como la señora de las tlayudas mejor que, pues, que se va a vender para sacar su dinerito, trabajen, hagan algo de provecho. Bueno, yo los quiero, les mando un abrazo donde quiera que estén y acuérdense de suscribirse al canal y de darle like a este video si les gustó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así es? Bueno, yo los quiero, les mando un abrazo y hasta luego.